Seguimos y vamos a comentar un caso que nos parece de alguna manera preocupante e indebido por parte del gobierno estatal que según anuncios que hicieron apenas van a incorporar a 70 mil choferes del transporte urbano al Seguro Popular El Seguro Popular está diseñado y tiene presupuesto y fondos para los grupos vulnerables para aquellos que no ganan dinero, que no tienen trabajo y que necesitan a fuerza atención médica y no pueden obtener de otra manera. Los choferes tienen patrones Sí, definitivamente las empresas son patrones obligados como todas las demás que pese a la nueva ley, que por supuesto se han contratado con la anterior tienen la obligación de proporcionarle seguridad social y todo tipo de prestaciones pero bueno, esto es otra muestra de que esas empresas trabajan como quieren y las autoridades en lugar de obligarlas a cumplir con la ley están consintiéndolas y están asumiendo una obligación que es solo de los patrones De acuerdo con esta información oficial del propio gobierno Este fue uno de los compromisos que adquirió el gobierno del estado ahora que se elevaron las tarifas Es decir, elevan tarifas y en lugar de establecer la obligación de que cumplan como lo que son como empresas, como patrones, todavía el gobierno va y asume su responsabilidad de ellos A mí me parece que es un gran error, una gran equivocación porque con ese criterio que está aplicando, pues todas las empresas del estado de México en particular también podrían exigir que el gobierno afilie a sus trabajadores en el seguro popular Sí, la verdad es que es lamentable esto que se está anunciando porque eximen a las empresas de sus obligaciones que pues tendrían que estar cumpliendo que evidentemente no han cumplido durante años porque los conductores, los operadores del servicio del transporte público la verdad es que también se les sataniza mucho pero están en un estado de indefensión no tienen prestaciones, a veces no tienen ni siquiera un salario seguro y esto es ilegal Claro, y son como 140 mil por lo pronto van a afiliar a 70 mil según el anuncio, según el convenio que hizo la Secretaría del Transporte con la Secretaría de Salud del Estado de México y desde luego que esto sienta un mal precedente y la obligación de la autoridad es aplicar la ley porque si los patrones no están afiliando a sus trabajadores al seguro social están infringiendo la ley, eso incluso es delito y lejos de aplicarle la ley, el gobierno estatal muy tranquilo mejor asume su responsabilidad empresarial que tiene nosotros y está cargando al seguro popular con un gasto que no le corresponde que no le compete porque no se justifica que los patrones tengan a sus trabajadores en el seguro popular No, los patrones tendrían que tenerlos donde les corresponda que seguramente sería en el IMSS al darse de alta pero evidentemente que no lo hacen porque además no están pagando impuestos al darlos de alta tendrían que por supuesto estar declarando que están pagando, cotizando como toda empresa responsable y evidentemente que estas empresas no cumplen y las autoridades se los permiten y en lugar de sancionarlas por lo que no han hecho les están resolviendo el problema fatura Sí, muy mal no puede entenderse ni justificarse este comportamiento y todavía lo difunda como un gran logro y como un gran gesto humanista del gobierno ahí está incumpliendo su obligación de que aplique la ley del trabajo la ley fiscal también como tú dices porque seguramente hay evasión Ni siquiera lo deberían estar dando a conocer Claro, claro, exactamente Y bueno, también mencionar que pues viene si es que el PRI así lo decide habrá cambio de consejeros electorales porque bueno, la ley señala que en diciembre de este año concluye los primeros cuatro años para los cuales fueron electos los consejeros sin embargo, establece la posibilidad de que puedan ser ratificados para otro periodo igual por una parte, pero también la oposición tanto PAN, PRD como PT ya está levantando la mano para que este consejo que acusan de ser parcial de no ser confiable sea renovado en su totalidad Sí, yo creo que ahí el problema está en que en que no hay desde la perspectiva de la oposición los consejeros no actuaron imparcialmente no fueron objetivos, no dieron certeza y fueron parciales a favor del PRI del gobierno y desde luego, esto también ha contribuido mucho a que se robusteca la idea, la sospecha porque el gobierno mismo ha absorbido ha protegido y ha dado empleo a la gente que viene del segundo, digo, tanto del IEM como del Tribunal Electoral entonces yo creo que también ha sido un mal mensaje del gobierno aquí lo dijimos en su momento que cuando se está trayendo a la administración pública a quienes supuestamente eran autónomos estaban autónomos imparcialmente pues lo están ayudando porque le sirvieron efectivamente a los intereses del gobierno y esto, por eso también hay sospecha y yo creo que va a haber un problema cuando menos debate desde luego el PRI tiene mayoría si se hace valer su peso numérico pues va a imponer lo que quiera, lo que desee pero hay que ver si eso es lo que conviene a la cuestión electoral y a la misma sociedad porque el IEM tiene que tener la confianza y la credibilidad de la sociedad pero también tiene que ganársela Sí, por supuesto el PRD acaba en la sesión del jueves pasado de presentar una propuesta porque la ley actual dice que los consejeros tienen que ser renovados en agosto es cuando tiene que hacerse el proceso de cambio o de ratificación entonces el PRD está pidiendo más tiempo está pidiendo modificar el código electoral para señalar que puedan ser ya sea cambiados o decidir mantenerlos hasta noviembre de este año para tener tiempo y bueno, el PRD quiere que se haga todo un proceso de selección que hasta el 90 no se ha hecho que ha sido realmente muy rápido siempre y pues habrá que ver la propuesta va a entrar a un periodo extraordinario así que es posible que se apruebe Yo creo que la integración de los órganos electorales tanto el tribunal como el propio instituto debería ser a través de un concurso de oposición pero concurso de oposición de verdad no simulado como el que ocurre en la industria federal donde concursan gente muy valiosa y los que sacan los primeros lugares nunca son tomados en cuenta están tomando en cuenta los que tienen relaciones con los partidos aunque no queden en los primeros lugares entonces si va a haber un concurso que se respete a los términos del concurso que queden los que quedan en primer lugar y me parece que sería una buena medida y una buena salida Así es y bueno también mencionar el tema de Acción Nacional que pues está al frente una comisión que en realidad bueno se dice que dieron cinco días que será a partir del próximo jueves ya cuando tenga que hacer más tarde la entrega de recepción para que esta comisión integrada por siete personajes del PAN asuma las facultades de la presidencia del comité estatal en tanto se define qué va a pasar se supone que hay un acuerdo de que tiene que haber una nueva elección ha salido por ahí una voz distinta del todavía secretario que se dice Alejandro Flores del comité estatal señalando que no existe esta obligación pero bueno uno de los resolutivos del tribunal electoral fue precisamente que a la brevedad se definiera la situación del comité así que pues habrá que ver qué va a suceder Sí, porque esta comisión no define la situación jurídica del comité define un vacío que se creó que tenía que provisionalmente ocuparla un órgano como sea según los estatutos del PAN pero la cuestión de la elección tiene que haber elecciones no puede seguir indifinidamente esta comisión sobre todo cuando dicen que viene por tres meses prorrogable el plazo pero lo que pasa es que el PAN si mientras esta comisión no convoca elecciones pues no va a tener el líder electo en el Estado de México Sí, lo más seguro es que sí lo que pasa es que también Alejandro Flores y la gente de Oscar Sánchez están tratando pues de generar ahí otro tipo de información porque Oscar pese a todos los acuerdos recurrió a la Sala Superior entonces habrá que ver qué va a definir la Sala Superior que bueno si ratifica el criterio de la Sala es inminente la elección porque ya hay un acuerdo para anular la del 24 de noviembre a menos que hubiera una orden de la Sala Superior que ya sería inacatable porque es la última instancia pero se prevé que va a haber una elección nueva dentro de unos meses más en el PAN y pues a lo mejor ya la verdad ha habido tanto desgaste que al PAN lo que le conviene ya es unirse si sobre todo creo que ni siquiera hubieran recurrido a las instancias jurisdiccionales electorales deberían haber arreglado internamente y quizás hice otra elección desde un principio porque es lo que más va a convenir suponiendo que la Sala Superior le diera la concedida la razón a Oscar Oscar Sánchez Oscar Sánchez la otra parte de todos modos no quedaría no trabajaría con él no colaboraría el PAN se quedaría dividido lo que se trata de reunificarse que se una se cohesione superen sus diferencias en forma interna en forma civilizada pues sin ese escándalo que están dando y ese espectáculo como lo están dando a nivel nacional así es habrá que ver qué es lo que sucede pero bueno vamos a estar atentos por lo pronto vamos a un corte regresamos gracias 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 gracias